León en el penal. Sinale versus Tomei. Día clave para la defensa de rugby. ¿Quién es el nuevo abogado? Bueno, y eso es lo que nos estamos preguntando hoy, en medio de internas, en medio de mucho pánico también entre los familiares. Porque, claro, el pánico que rodea a Máximo Thompson, que va a estar supuestamente aislado, está peleado con el grupo, algunos dicen que no tanto, se lo va a separar, las internas entre ellos, ¿van a seguir manteniendo la misma defensa o no de Hugo Tomei? Digamos, hay un montón de cosas, y en medio de todo esto, claro, ¿qué es lo que está pasando en Melchor Romero? Las fotografías que trascendieron este fin de semana, donde algunos presos decían, recién llegaditos, tomando fotos y grabando, ¿no? Haciéndole una bienvenida. Pero más allá de todo eso, también me pregunto, en el medio de un nuevo fallo, lo indicado es, lo aconsejable es, que ellos cambien de abogado. ¿Por qué no hacerlo en el juicio oral y público, en donde quizás podían llegar a separarse las defensas, y cada uno llevar adelante una estrategia distinta? Pero ellos no quisieron. Ahora, ¿puede llegar a tener algún beneficio, si alguno se abre de ese grupo de ocho, cuando tengan que tomar una determinación en casación? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Te digo lo que puede llegar a pasar? ¿Lo que se está manejando? ¿Sí? Pregunto, ¿tomei cómplice o enemigo? Lo planteo así. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque van a ir por la incompatibilidad, ayúdenme con la palabra, la incompatibilidad en la defensa del juicio, porque había intereses superpuestos. Lo van a plantear en casación, que digamos que fue ilegal, que un mismo abogado defiende a los ocho, porque se chocaban los intereses. ¿Qué generan con esto? Fue de ellos. Ahora, uno se pregunta lo siguiente, ¿y por qué en casación van a tener que realmente hacer lugar a ese pedido, si es que finalmente lo llevan adelante, teniendo en cuenta que en realidad la decisión de que los ocho fueran defendidos por el mismo abogado, o por el mismo estudio, fue de ellos. Por eso digo, bueno, fue de ellos, y después no cambiaron, por eso digo, Tomei, cómplice o enemigo, ¿por qué lo van a llevar a casación esto? Para mí con la complicidad de Tomei, para pedir la anulidad del juicio. De ahí que se renuncia es otra cosa, para pedir la anulidad del juicio. Y si vos lográs que el juicio se anule, no lo podés volver a enjuiciar por el mismo cargo. Entonces, ¿por qué lo podrías enjuiciar? Homicidio en Rínea, homicidio simple con doble eventual. Se te cae la perpetua, porque el doble eventual tiene máximo de 25 años, y como no tienen antecedentes, pueden aspirar a 20, 22. Esto en casación, dos años después, ponen que pasen dos años hasta que lo resuelva. Cumplieron tres más dos, cinco. Si te dan 22 años, te quedan 17. A los dos tercios de los 17 salís. Conclusión, en seis o siete años más, salen. Digo, no es descabellado lo que plantean. Digo, a ver, ¿te puede gustar o no? Gustavo, vos qué sabes más. Dudo si llega a avanzar la anulidad del juicio, el pedido de anulidad. Me parece que es algo muy fuerte, sobre todo por las características del juicio, la presión de inmediato. ¿Romper absolutamente todo y empezar de cero? ¿Se puede llevar adelante un juicio tan mediático? ¿Pueden llegar a comenzar de cero, foja a cero en un juicio de la República, pidiendo la anulidad de absolutamente todo? Yo creo que no. Ahora, más allá de lo planteado, también lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Tuvieron la misma intención de lastimar, de matar quienes participaron de manera activa, de manera directa? Yo estoy segura que si le pregunto a los padres de Fernando, van a decir que sí. Y entiendo que esa respuesta también es en el medio de un dolor inmenso y desgarrador que están viviendo. Pero lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Tienen la misma culpa, Thompson, que los otros que pegaron, pegaron de la misma manera y con la misma intensidad? ¿Se pudo saber cuál fue el golpe que le terminó dando muerte a Fernando Báez Sosa? Las otras tres personas que no le pegaron a Fernando, pero lo que hicieron es pegarle a otros amigos, tuvieron la intención, golpeando a otros amigos, de darle muerto a Fernando Báez Sosa. Es endeble esa parte. Totalmente. Y además, Gastón, justamente estos tres imputados que recibieron 15 años es el máximo de la escala penal. No sé si también hay una estrategia de la defensa con respecto a esto. Tratar de bajar esa escala penal porque tienen el máximo. No tuvieron la perpetua, obviamente, de los otros cinco. Pero 15 años también algunos lo ven como mucho. En pibes que no tienen antecedentes. Que son los que solamente, como dice Ana, pegaron o son partícipes secundarios. ¿Quién es el nuevo abogado que se baraja? Lo vimos recién en foto. ¿Quién es? A ver. Mariano Cuño Libarona. Hijo, ¿no? Por supuesto. Ajá. Tiene, yo tengo entendido que tiene muy buena relación con Tomei. Ajá. Por lo tanto... Pero si tiene buena relación con Tomei, ¿cuál sería el cambio de estrategia? Pedir la nulidad de juicio. Cada uno tenga su abogado, decir que el juicio fue ilegal por la superposición de defensas, pedir la nulidad de juicio y que haya un nuevo juicio no por el mismo cargo. Y otra cosa. A mí me parece que la estrategia es otra. Y perdón, ya te doy el pase, Tami. Sí. Teniendo en cuenta que el mal menor al que quería llegar Tomei y el estudio de abogados no fue el óptimo, no fue el que ellos querían, porque ellos lo que buscaban era mínimamente un homicidio simple, homicidio en riña o homicidio pretidio intencional. Entonces, no pudieron llegar a esto que era la pena menor, la condena menor. Terminaron con prisión perpetua. Ahora, ¿no será parte de una misma estrategia? Salvemos lo que podamos y los que no, bueno, hicimos todo lo que esté en nuestro alcance. Si hay personas que quizás pueden ser apartadas de esa prisión perpetua y alguno quizás quedará, para mí Thompson es uno de los condenados a los que no le van a cambiar justamente esta carátula, esta condena y esta cantidad de años, pero quizás los otros se pueden salvar o pueden bajarle la cantidad de años o incluso la carátula. Y los últimos tres que fueron condenados a 15 años de prisión, ¿podrán salir directamente con la condena que ya pagaron si es que finalmente le dan quizás un homicidio en riña? Me parece que ni siquiera es que se haya roto el vínculo entre ellos. A mí me da la sensación que es una nueva estrategia del mismo estudio de Tomei. Perdón, Tami. Básicamente eso te quería aportar, que si vos ponés un abogado conocido que lleve adelante una estrategia que vos pensaste, también te asegurás que no haya una potencial mala praxis, un potencial prevaricato, que es esto de cuando los abogados no defendemos a los clientes como tienen que ser y cuando hay intereses de por medio, que es lo que siempre se dijo de Tomei a lo largo de todo el proceso, que Tomei actuó en contra de sus propios clientes porque quizás debería haber dejado esto de los intereses contrapuestos. Pero vos como abogada, no sos penalista, pero como abogada, vos ves que puede surgir esa incompatibilidad que está señalando Gastón, digo, por haber defendido a todos juntos. No, yo no voy por eso. Yo creo que se va a bajar la pena máxima de reclusión o prisión perpetua porque tiene que ver con una cuestión de cómo está planteado el fallo procesalmente. Yo no iría por ahí, yo iría más que nada por el tema del dolo y la incongruencia del fallo en general. Pregunto, Tamara, vos sos abogada, Gustavo exactamente lo mismo. Pregunto, ¿se puede separar este grupo en dos partes? ¿Y se puede defender a quienes menos comprometidos estén sin después terminar apuntando hacia los otros miembros del grupo? Decir, bueno, no, en realidad el que golpeó o el que pegó fue Tomei. Tal persona estaba peleándose con otro de los amigos de Tomei, 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 perdón, se estaba, digamos, defendiendo de otros jóvenes que eran amigos de Fernando con quienes se estaba peleando o le estaban golpeando. ¿Se puede hacer una cosa sin terminar perjudicando a las otras personas que están más comprometidas? Sí, te lo permite el mismo fallo. El fallo divide lo que es el dolo para algunos, la intención de matar y por otro lado, los que tienen menos PEMNA hace como una interpretación muy particular de esto que decimos del dolo de matar. Y ahí para mí es donde tiene que apuntar la defensa, claramente lo están pensando ahora en estos días, tienen que interponer el escrito este para poder ya plantear estas cuestiones. Lo que dice Tamara, perdón, lo que dice Tamara en términos lógicos coincido en esto no voy a coincidir, ¿por qué? Por dos motivos, porque Casación en el 95% de los casos ratificó los fallos de primera instancia y segundo, porque el tema de que al ser un caso tan mediático, nadie le quiere poner cascabel al gato. Entonces lo sabe Tomei, sabe que va a fracasar por ese lado y se busca otra alternativa para mí. Gastón, tampoco está bien eso. Es correcto. Vamos a ser honestos, no es correcto tampoco. No, no es correcto. Si el fallo hay que revisarlo, porque corresponde revisarlo, tiene que dejar de lado la presión mediática. Sí, pero ahora que fue un caso. Marte, a familia. No es correcto, pero Tomei tiene sus dudas que eso pueda pasar, por eso para mí, insisto, lo que dice Tamara es lo lógico y tendría resultado, pero Tomei tiene dudas por respecto a eso y por eso para mí va por otro lado y va por este... Pero decir eso, Marote, es decir que Casación entonces no trabaja, básicamente que ratifica conceptos. Y no es así, porque estamos afrontando por estos días el caso de Lucía Pérez. Lucía Pérez, el juicio se planteó que se haga de cero. Entonces, pasan estas cosas en la justicia. Aunque sean mediáticos los casos. Está bien, pero yo dije 90%, el otro día es una parte del caso Lucía y otro más, pero muchas veces ratifica los fallos. Y Tomei lo sabe, y Tomei sabe que la cuestión mediática tiene miedo a lo que va a ser. Pero a pesar de todo eso, Gastón, ¿qué está pasando dentro del penal? ¿Cómo tratan a los ragbears? ¿Están aislados? ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo es la vida de ellos por estas horas dentro de Melchor Romero? Están aislados en cuatro celdas llamadas buzones. Los buzones, para que la gente sepa, no solo van los de mala conducta, sino aquellos primerizos o aquellos que tienen el servicio de penitenciario BNS tienen miedo, o buscan protegerlos, mejor dicho. Tienen cuatro buzones, dos cada uno. Básicamente, yo veo que piden asistencia psicológica. Hay discusiones, obviamente. Pero sobre todo, yo diría que va más por el lado de la familia. Yo digo esto, no están en contacto con otros presos. No. Eso, eso, a mí me dijeron, también pone de muy mala predisposición, de muy mal humor a la demás población carcelaria. Porque lo están viendo como un privilegio. Porque hay gente que hace años que espera privilegio, con buena conducta y demás, y estos chicos llegan de uno y ya tienen todo. Sí, lo que pasa es que también saben que si lo mezclan con la población carcelaria, los pueden llegar a matar. Y el objetivo, justamente, no es ese de ningún preso, que ninguno termine asesinado adentro de un penal, sino que se resociabilicen y demás. Pero digo, saben de esa situación, saben que si lo mezclan con la población carcelaria, pueden llegar a matarlos. Entonces, por eso están en un lugar aislado. Yo, particularmente, no lo veo. ¿Decisión definitiva de eso ya hay? ¿Dónde van a quedar alojados? No, básicamente están en la caída de Melchor Romero, esperando algún cupo. Pidieron cupo, a mí me dijeron, pidieron 8 cupos para Campana, la unidad 57 y la 21, si no me equivoco, la otra. La 57 sería para los que tienen condenas de 15 años, la 21 para los que tienen perpetua. Se pidieron 8 cupos. Eso no significa que se lo den ahí, porque hay que ver si hay 8 cupos ahí. Otras alternativas, ahí está Ituzangó, San Martín y una cárcel más, que ahora no recuerdo. Esas son las otras alternativas que se manejan. Todavía esperando cupo, esperando ahí en ese... Es decir, por ahora, entonces, no podemos decir que fueron maltratados en el penal, están resguardados, están en, como vos decís, buzones, se llaman. Sí, son buzones. Dos por celdas. Aislados, digamos. Aislados. ¿Y quién sería el abogado que tomaría la representación y de quiénes? No, a ver, básicamente de uno de ellos podría ser Mariano Curro y Barona, que estábamos viendo la foto. Sí. Después hay otros abogados que también se ofrecieron y, obviamente, insisto en lo mismo, no es a espaldas de Tomei para mí. Esto es con el consentimiento de Tomei y seguramente va a haber 7 abogados más. Tomei se va a quedar con uno de ellos, supongo, y otros 7 para los demás. Para mí van por ese lado. Pero Cuneo y Barona no trabajaba con Tomei. O sea, es una alianza de 16... No, no trabaja con Tomei, tiene una amistad y... Igual voy a hablar por rumores. Por rumores que a mí me han llegado, antes del juicio oral y público, ya había algunos pedidos a distintos abogados para que se hagan cargo, no de todo el grupo en general, sino aparentemente ahí ya había algunas rispideces en cuanto a la estrategia que se iba a llevar adelante de Defensa. ¿A qué me estoy refiriendo? A que para los abogados, un caso como el de los rugby, eres una papa caliente, es algo que les puede dar reconocimiento, pero les va a dar reconocimiento negativo. Por lo tanto, no sé si se sienten cómodos muchos abogados en esa circunstancia. Yo tengo de manera directa... Todo lo contrario de lo que pasó con Burlando. Exactamente. Ya está lanzado a la política. Sí, yo tengo una contradicción con eso, pero bueno, no sé si es el momento de hablar justamente del trabajo, la tarea que llevó adelante en el acompañamiento a los padres de Fernando Baezosa. Pero hubo pedidos a distintos abogados, me llegó de buena fuente, para llevar adelante la representación de algunos de ellos. A mí me parece que el grupo estaba quebrado. Lo que no sé es que también económicamente se encontraban los padres de cada uno de los chicos para poder llevar adelante una contratación por separado. Más allá de todo eso, entiendo que hay una o dos familias que lo que hicieron es pagarle directamente al abogado defensor en... Para la defensa de todos, de los ocho imputados. Igualmente hay abogados que en esta causa asumirían gratis. Sabemos que hay abogados que asumen gratis porque... Sí, sí, por la trascendencia mediática. Y si vos lográs sacarlo o lográs achicar la condena, ese abogado podría traer más clientes. Es conclusión con, digamos, perderían los honorarios de este de uno, digamos, no cobrarían a uno de los rugbyers y esa plata que pierden, entre comillas, la recuperan con otros dos clientes que sumen gracias a su buena labor en este. O sea, sabemos que eso puede pasar. De hecho, un abogado que vino acá como invitado recibió ofrecimiento de parte de los familiares de uno de los rugbyers, ¿sí? Ajá. Y hay otro abogado también, además de Mariano Cuño Libarona, al cual también se lo sondió. Un abogado muy conocido, muy mediático, ¿sí? Entonces hay dos abogados sondeados que yo tengo confirmados, por lo menos. A ver, ¿qué son estos, Gastón, Blas?